Hola, soy Cristina Robleño, tengo 29 años, vengo de Madrid, llevo 8 años involucrada en el mundo de la administración personal y las relaciones laborales y actualmente trabajo en Seila como responsable del departamento laboral. Esta empresa es una empresa de outsourcing comercial. Seleccionamos, formamos y dirigimos equipos de venda para empresas externas. Con Cristina llevamos colaborando ya muchísimos años, como ya ha dicho ella, ya van a hacer 5 años y desde el principio la verdad que ha demostrado muchísimo potencial y de hecho por eso ha ascendido a coordinadora del departamento. Tomé la decisión de realizar un máster, quería empezar a profundizar en el tema de la gestión de talento como lo llamamos ahora mismo. Lo que más me gusta de la escuela es la experiencia que tienen los profesores, pues para mí no son profesores como tal, sino que son colegas de profesión y bueno, realmente estamos viendo casos reales que es lo que a mí me va a nutrir y va a hacer que yo pueda dar un valor a Seisland en su crecimiento. Seisland es una empresa orientada al mundo de las ventas, orientada absolutamente al cumplimiento de los objetivos de nuestros clientes. Cristina en este caso lo que tiene es mucha experiencia porque lleva muchos años trabajando en Seisland, muchos años trabajando en el sector y seguro que el máster completa esa experiencia laboral que ya tiene dentro de la compañía.